Hola, buenos días o buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de las dos formas de vivir de que disponemos. Voy a intentar hablar de lo que estoy haciendo y al mismo tiempo hacer de lo que estoy hablando. Me explico. Disponemos ustedes y yo de 10 a 15 minutos aproximadamente. Para observar cómo pasamos este tiempo que vamos a estar juntos. Es decir, voy a procurar que tanto ustedes como yo estemos atentos estos 15 minutos. Les ruego que se observen atentamente para que si descubren durante este tiempo algunas distracciones de parte de ustedes, lo comenten para que cada día hagamos mejor o demos un mejor servicio para ayudarles a conocer la atención al presente. Es importante que practiquemos lo que vamos a hacer. Y no podría hablar de otra cosa que de estar atentos, especialmente yo. Antes de entrar exactamente o profundamente en el ejercicio que vamos a hacer durante los 10 minutos, Quiero recordarles algunas cosas que son importantes y que siempre las ponía yo al final de la conversación. Quiero recordárselas de inmediato. Bueno, la asociación les ha ofrecido en estas últimas dos semanas cuatro libros. Dos que son nuevas ediciones de los ejercicios y de las reflexiones que publica la asociación Permanentemente en Facebook y en otros medios. Además está un libro sobre los ejercicios de atención, de observación de nosotros mismos. Y el libro sobre ejercicios prácticas de la atención al presente. Además, quiero recordarles que si algo de toda esta temática que vamos a conversar y que hemos conversado tantas veces no les queda del todo clara, pueden recurrir al campus de la asociación donde van a encontrar un sinnúmero de cursos para cada una de las temáticas que ustedes pueden estar deseando. Cursos, libros, reflexiones. Todo es absolutamente solidario en la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a través de la atención al presente. Bien, y vamos a empezar nuestro ejercicio de hacer una vida atenta. Por lo menos por estos 10 a 15 minutos que vamos a estar juntos. No se preocupen, tengo un reloj a la vista y por lo tanto no me voy a sobrepasar del tiempo. Podemos detenernos en cualquier momento de nuestra práctica. Es importante que traigan intencionadamente a su atención a este lugar en que están y a este momento. Les ruego que lo intenten. La atención intencionada es una capacidad que tenemos y lo vamos a repetir muchas veces y que no siempre estamos informados de ello. Nosotros tenemos la capacidad de dirigir nuestra atención al tema que nos importa. hoy día en estos momentos están dedicados a hacer un ejercicio de práctica de la atención al presente escuchando a quien les habla y les ruego que pongan atención y a su vez si les es posible si es práctico para ustedes dependiendo de donde están registren sus propias distracciones y nos las hagan llegar como nos hacen llegar muchas otras preguntas y que nos han servido para darle formato a estas exposiciones que hacemos. Quiero que estén cómodos relajados porque la parte es positiva de este ejercicio en que ustedes poner claramente como puedan. En este momento estamos está alrededor de uno a dos pensamientos por segundo. Somos capaces y la estadística así lo dice de generar 60.000 pensamientos al día. Tanto dormidos como dormidos. 60.000 pensamientos por día. Eso si bien suena grandioso no siempre lo es. Ustedes saben muy bien que los pensamientos nos generan conflictos. Nos sacan del presente si es que nos dejamos llevar por ellos. ¿Qué son los pensamientos? son conexiones sin palabras generalmente con recuerdos de nuestra mente o evitaciones que nos proponemos para el momento siguiente porque no nos agrada lo que parece que viene así de veloce son. Usted no puede decir estoy pensando en esto y estoy pensando en esto otro. No, son simplemente rápidos chispazos de lo que viene o lo que está presente frente a mí. Se hace entonces presente que lo que lo que pensamos normalmente son lo que pensamos normalmente son o temores o recuerdos molestias de nuestro pasado. La verdad es que no podemos desconectarnos de nosotros mismos. sería fantástico si a alguien le molestan sus pensamientos ¿no es cierto? girar alguna cosa por aquí y dejar de pensar. La verdad es que no es tan sencillo. Me están siguiendo ¿verdad? Registren si algo no quedó claro en lo que ya dije los pensamientos son algo son algo que nos acompaña y si ustedes se distrajeron también registren eso. Cada vez que nos dejamos llevar por un pensamiento si ya están conmigo de nuevo estamos hablando de los pensamientos si algo los aleja de ahí ustedes se ausentaron de esta reunión se han vuelto estamos hablando de los pensamientos ahora están presentes nuevamente así de simple es estar ausente o presente en la vida no podemos desconectarnos de nosotros mismos pero sin embargo podemos no poner atención al flujo de pensamientos si no podemos desconectarnos ¿cómo podemos no poner atención al flujo de pensamientos? no ponerle atención significa que yo como decido manejar mi atención la voy a poner en otro asunto no en mis pensamientos déjelos no les ponga atención a sus pensamientos que pasen está tan acostumbrado los pensamientos son 60.000 por día así que déjelos decida usted intencionadamente poner su atención por ejemplo en lo que siente que es lo que siempre hemos comentado de la atención al presente la forma de estar presente en la vida es elegir el momento presente y lo único que hacemos en el momento presente es sentir o hacer pongan atención a que estoy moviendo mi manito para que vuelvan a lo que estamos conversando si se habían ido con algún pensamiento por eso llamaba esta conversación un ejercicio de atención bueno yo creo que no es muy necesario mostrarle o recordarle los efectos que tienen nuestros pensamientos nuestros pensamientos que son sobre el pasado sobre el futuro rara vez a menos que estén en un trabajo técnico que me exige estar pensando los pensamientos casi siempre son del pasado o del futuro y nos trae malestar tienen efectos sobre nuestra vida afectan el cuerpo emocional tanto o más que la realidad misma si en este momento estoy voy a suponer un día de trabajo estoy muy cansado aburrido bueno puedo pensar en la playa la última en que estuve la última puesta de sol que vi eso me saca del aburrimiento del trabajo en que estaba en que quería distraerme los pensamientos son tan poderosos como los que tenemos frente a nosotros en todo momento por lo tanto hay que tener mucho cuidado con los pensamientos de hecho confundimos permanentemente los pensamientos con los hechos nos dejamos llevar por nuestros pensamientos y nuestras relaciones como ustedes lo saben muy bien por toda la discordia que hay en el mundo en estos momentos nuestros pensamientos nos engañan haciéndonos creer que son los hechos esa es la fuente principal de nuestros problemas cualquier percepción o sensación que llegue a nosotros en un momento nos saca automáticamente de la presencia en nosotros mismos mucha gente no cree que tenemos esa capacidad esa capacidad de parar los pensamientos yo no voy a parar un pensamiento específico porque si pienso en parar ese pensamiento estoy distraído estoy pensando en eso lo que hay que hacer es hacer otra cosa con nuestra capacidad mental sentir ¿qué les parece si hacemos juntos este ejercicio? no sé si lo pueden ver un ejercicio muy simple estamos en medio de nuestro ejercicio de atención al presente en que queríamos mostrarles dos formas de vivir miren esta forma simple de vivir estoy sintiendo frente a ustedes la suavidad de mis manos la temperatura de mis manos está bastante buena siento siento la rugosidad tengo un dedito que no puedo estirar me doy cuenta y lo acepto etcétera estoy sintiéndome mientras yo hacía esto frente a ustedes tenía mis pensamientos bajo control cualquier ejercicio así de simple como este es suficientemente bueno para aprender a poner la atención intencionada en el momento presente el tiempo pasa y no tenemos oportunidad de profundizar más yo quiero insistir en lo siguiente como vivamos nosotros ausentes o presentes en nuestra vida depende únicamente de nosotros de mí depende como vivo hay que practicar mucho la atención al presente no es algo de decir ah ya yo voy a empezar a a revolverla con mis manos puede ser pero también hay que trabajar lo importante es lo siguiente que la práctica que no es el objetivo sino que la práctica nos lleva a estar presentes en nuestra vida estar presentes en nuestra vida se aprende se aprende con mucha mucha práctica bien me pasé un poquito en la hora programada pero espero que el ejercicio le haya resultado no se olviden de comentar que los distrajo en qué momento se extrajeron y cómo pudieron volver este esta práctica de hoy nació de muchas de las observaciones que nos han hecho llegar y espero haber contestado muchas de ellas hasta luego gracias gracias ¡Gracias!